No, yo solo vi el que se parecía a la que hasta ahora está sacando oro No, no, es que es esta, o sea, esta es la SWAT ¿Sabes? Ahí está la gracia, por eso he dicho coño, pero si esta yo la tengo Pues nada chicos, vamos a hacer un ataque terrorista ¡Vámonos! Esto no te raro, de verdad Pero de coleguero Era un puto Messi Escúchame, peor que antes no va a ser Yo no sé cuánto tiempo llevaba haciendo Pero literalmente Había una partida que la mitad del equipo era Messi ¿Sabes? Que puto asco, de verdad Es que te da sida, tío Es que, es que Es que era Estaba grabando Vamos para el mismo equipo estúpido Estamos en el mismo equipo estúpido Es que, es que Escúchame Lo vive, eh Tira del radar Ya joder Lo vive, pero claro, lo vive como si se estuviesen muriendo Tengo que recargar Tengo que recargar Nada chicos, nos vamos el año que viene ¿Sabes lo que no me gusta de este arma? Tienes super pocas balas O sea, tienes Tienes 3 cargadores con suerte Me ha sacado el Vitton Ah, me ha tirado Venga, me ha tirado Venga, me ha tirado Me ha bajado otro jugador Ha bajado otro jugador Hola Eso sí, ¿sabes cuál va a ser el siguiente arma que me va a ser? El cuchillo, porque no le tengo miedo a Lesslie Y la estoy leveleando poco a poco sin querer, ¿sabes? Con lo cual, ya me la saco en oro y a tomar por culo Muy bueno Ya la tengo oro De luz Mira, la arma que más Creo que te lo dije alguna vez La arma que más me costó sacar más oro fue la Vitton No sé por qué esto ¿Sigue siendo un scoop de balas como en todos los juegos que sale o...? Sí, pero... Como te dije Eso de cuando la vas a caos No es más muy lento Pero es que realmente En el segundo camuflaje ya Ni te sirve Entiendo Es que ya te digo O sea, me acuerdo yo en los antiguos Y bueno, aquí menos mal que no te tienes que sacar todos, eh Yo me acuerdo cuando En los calotuti antiguos Me tenía que sacar la Vector Eh... Prefería no hacerlo Literal Era como... Porque daba asco Daba asco Sí, sí Era como... Mete 150 tiros a la cabeza Y digo ¿Cómo? ¿Con esto? ¿Cómo? A ver... Es fácil, sí Pero que no sé qué un coñazo aquí Está muy mal... No sé... Hecha Bueno, ya de por sí el arma real está mal hecha Ah, mierda que me gusta Yo la he visto IRL Tipo... Si no, a ver... Ver... Verla también Usadla no Ah, bueno... Me gusta como suena, tío Hace una... Una aspiradora, eh Sí, sí, sí Pues hace el mismo daño, por cierto Porque parece que hay que suelte perdigones más que balas No sé... No sé... Vamos a poner ahí un vuelo de reconocimiento no sé que arma sacarme ahora para... de oro, no sé si sacamos otros fusiles, es que los fusiles que tengo así... ¿que? los fusiles que tengo así bloqueados son que me tengo que no sé qué hacer ya yo, yo tengo que hacer un no sé qué de... ¿el DMZ o...? no sé ya es como... pues no no, en plan... el DMZ la verdad es que es una mierda porque es como un Tarkov pero con bots es un Tarkov mal